Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy Mailea, el día de hoy el sheriff llevará ante el juez a Mr. Kickster. Nap Nap es una espía y descubriremos el secreto que esconde. Desbloqueamos un nuevo personaje, el juez Leroy. Es enorme y está muy enfadado. Benito nos persigue y en nuestro escape llegamos a una nueva zona secreta. Bamban y Bambalina han muerto y Quinn Boncil está siendo devorada. Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Y continuaremos con la cacería de Smurkabs. Y vamos a darle play al primer video de este boogie hoogie. Sí, el sheriff Twister va a entregar a Mr. Kickster. Lo entiendo, sheriff, estoy listo, vamos. Parece que es un buen tipo, compórtate bien y el juez no se enojaró. Ay, ¿quién viene ahí? No, chicos, vean eso. Es Nap Nap, viene caminando por las paredes y de hecho, espiren. Viene con un atuendo diferente, trae un sombrero. Oigan, parece un espía. Tenemos que hacer algo. Ok, lo vamos a ayuntar con el dron. Lo vamos a electrocutar, chicos, oh my god. Esperen, tiró algo, tiró su sombrero. Y había una nota dentro de él. Espía a Kickster y al sheriff y repórtamelo. No te dejes atrapar, idiota. Tu jefe. Oh my god, chicos. ¿Quién será el jefe de Nap Nap? El que lo obliga a hacer todo. El que le obligó a inyectarle el guibane un rojo al Dr. Fluffy Pants. En general, es mejor que permanezcas en silencio. Tu abogado lo hará y dirá todo por ti. Lo principal es no hacer nada tonto. ¿Entendiste? Entendí, dijo Mr. Kickster. Vamos a entrar a lo que parece ser el tribunal, chicos. Nueva área. Ahí está. ¿Quién eres tú? Estoy trabajando. Piérdete. Hola. Oh my god, qué miedo. ¡Leroy! Vamos a entrar a su cuarto secreto, pero nos ha recibido de una forma bastante aterradora. Estamos aquí. ¿Dónde estabas? ¿Te perdiste? Te estábamos esperando. Ok. Aquí está el sheriff. Es el defensor. Está un poco oscuro aquí. Deberías de encontrar una forma. Oh, el interruptor para encender las luces. Solo ten cuidado. El juez no está de buen humor. Ya me di cuenta. Nos acaba de gritonear allá afuera. Y es bastante espeluznante. Ok. Vamos a buscar dónde encender las luces. Por aquí. En este cuarto. Ok. Seguramente habrá otro cuarto igual. Y aquí encontraremos el segundo generador. ¿Dónde está? Aquí está. Perfecto. Lo tenemos. ¡Se han encendido las luces! Vean esto. Esto es enorme. Demasiadas sillas. Ok. Vamos a ver. Uy, no. Los zarpazos en las paredes. Bien hecho. Llamemos al juez. Oh, chicos. Aquí viene. ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué encendiste la luz? No estoy de humor. Me duele la cabeza. Pero, Leroy, tu prisionero ya está en la jaula. Tenemos que decidir qué pasará con él. Sheriff, mi cabeza siento que se está partiendo. Y tú estás con tus infractores. Ok. Terminemos con esto rápido. El fiscal, que es el abogado del sospechoso. Vaya, nos olvidamos de seleccionarlo. Elige a alguien que proteja a Mr. Kickster. Oh, vamos a elegir nosotros. Por favor, no elijas a la señora Fluffy. Si la eliges, entonces estoy acabado. Estoy muerto. Claro que sí, porque lo odia después de lo que le pasó al Doc. Ok, ¿a quién elegiremos? Oh, creo que... Pues solamente tenemos dos opciones, chicos. A la señora Fluffy o a Happy Frank. ¡Hola! ¿Necesitas mi ayuda? ¡Smarty, Marty! Hola, chicos. Vaya capítulo que acabamos de ver. Me super encantó. Desbloqueamos nuevo personaje. Pero antes que eso, recuerden que descubrimos que Nap Nap es un espía. Vean, venían las paredes, pero lo electrocutamos con el dron y fue así como soltó el sombrero. Y esa nota. Alguien lo mandó a espiar a Kickster y al sheriff. Y tiene que reportarse. ¿Quién será? Vayan a dejarlo en los comentarios. Después nos dirigimos hacia la zona del juez. Nuevo personaje. Y tuvimos nuestro primer encuentro con él. Vean, cuando tratábamos de llegarnos de un zarpazo, estaba super enojado y no nos recibió de la mejor forma. Mr. Kickster está a punto de ser enjuiciado, pero nuestra primera misión en este cuarto secreto en el tribunal es encender las luces. Tuvimos que buscar un poco hasta que encontramos los generadores. Entonces, encendimos dos y así la luz regresó. Y fue como nos dimos cuenta de los enormes zarpazos que hay en el techo. No estaba tan segura, pero sheriff nos dijo que era momento de llamar al juez. Y aquí está, chicos. Vean lo enorme que es. Sus garra, chicos. Tiene hasta alas y está demasiado enojado. Seguiremos con el juicio, pero necesitamos un fiscal y esa va a ser nuestra tarea. Nuestra nueva misión es encontrar a esa persona, pero no debe ser por ningún motivo la señora Fluffy, ya que ella odia a Mr. Kickster. Así que necesitamos encontrarlo rápidamente. ¿Qué es lo que pasará? Lo descubriremos en un siguiente video. Mientras, vamos con uno de Save Playtime y vamos a encontrarnos con Benitina. Vean, ahí viene Benito persiguiéndonos. ¡Hola, chicos! ¿A qué pasarnos este parkour? No sé en qué momento nos empezó a perseguir, pero viene por nosotros. Yo no creo que él pueda pasarse este parkour. Veamos si viene detrás de nosotros o dónde ha quedado. ¡No! Seguramente tomó un atajo. Ok, vamos. Venía con las manos arrastrando casi en el piso. Recuerden que es una marioneta. ¡Oh, no! Veo una calabaza. Ya tenemos tema de Halloween, chicos. Se acerca. Y esto se está poniendo tenebroso y escabroso. ¿Qué es esto? Un montón de hongos. No sé por qué me siento en el bosque de Jester. ¿Qué es eso? Una vela. Ok, vamos a tomarla. ¿Y también la calabaza? No, no sé. ¡Uy! Por aquí está muy oscuro. Creo que necesitamos otra vela. Sí. Aquí tenemos que conseguir las velas para colocarlas aquí. Vamos a colocarlas. Uy, esto se ve bastante... Bastante maquia bélico. Como de brujas. No lo sé. Ok, tenemos la tercera vela. Listo. Perfecto. La colocamos. Y... La tarjeta de acceso. Ok. Bien eso. Vamos a abrir la puerta. Tengo miedo. Tengo un poco de miedo. ¡Uy, no! Bien. ¡No! ¡Esperín! Es como una especie de cementerio. Ahí está. ¡Queen Boncilia! ¡Uy! Tenemos unas tumbas. Vamos a ver qué dice ahí. Bambalina, creo. ¿Y qué dice la otra? ¡Bambán! No puede ser. Son las lápidas, las tumbas de Bambán y Bambalina. Bien esto. ¡Está en llamas! ¡No! ¡Se están comiendo a Queen Boncilia! ¡A los chicos! ¡No puede ser! ¡Es Benetina! Chicos, Benito nos estaba persiguiendo y ahora entiendo por qué camina así. Tiene una especie de caminar zombie con las manos arrastrándolas al piso y la cabeza un poco mirando hacia arriba. Vean esa forma de caminar. Creo que se han convertido en zombies. ¡Ahí está Benetina! ¡Benetina es una zombie! ¡Y se está devorando a Queen Boncilia! Por ahora llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like. Yo soy Mailea y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau chau! ¡Y tengan mucho cuidado con Benetina! ¡Podría devorarlos!